Es importante que la Unión Europea aproveche la oportunidad, aproveche las circunstancias actuales para abandonar la producción de biocombustibles a partir de los cultivos de soja. Estos cultivos de soja generan unos biocombustibles que, por ejemplo, producen, liberan entre dos y tres veces más de gases de efecto invernadero que sus equivalentes combustibles fósiles como el diésel. Además, estos cultivos, esta producción de soja, lleva consigo aparejada la pérdida de biodiversidad, puesto que se están reemplazando ecosistemas de gran valor natural en zonas especialmente de Sudamérica para estos cultivos monoespecíficos. Cultivos que comprometen la seguridad alimentaria y que afectan a los ciclos de la materia, del carbono, del agua y comprometen a todos y todas a escala global, pero especialmente a las comunidades indígenas y locales.